Antes de ti no, yo no creía en los monedas Muriendo de amor a sus traumas No he robado la calma, pero la historia cambió Pero esta historia me cambió Dicen que esa afición no es verdadero O cuando duele tanto con dientes en el alma Dicen que la nuestra me estació un pasajero Pero esa de la gente lo que siento O cuando duele tanto con dientes en el alma O cuando duele tanto con dientes en el alma O cuando duele tanto con dientes en el alma